de la colonia Ampliación Bellavista muestran su inconformidad ante la escasez de agua potable desde hace varios días. Expresan que teniendo tan cerca la bomba de agua, no es posible que esta no llegue a los hogares. Toda la calle 108 no tiene agua desde hace días. Realmente nos afecta para lavar la ropa, para bañarnos y todo, y hay que ir a carriar agua. Y es que hace apenas algunos días en esta misma colonia, se rompió la calle 4 para reparar el daño, pero sin los resultados esperados, negándoles el derecho del vital líquido indispensable para los quehaceres y necesidades. Me urge el agua, porque como lavo las cosas donde vendo de mi negocio igual y me está afectando ahorita. Los afectados piden a las autoridades no hacer caso omiso al problema y resolver el origen de este. Que manden con pipas aguas como hacen en las colonias. Sheila Martínez, a quien corresponda. Gracias. 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 Gracias.